Continuando con la saga del mamón chino o rambután, hoy te voy a mostrar cómo sembrarlo a partir de una semilla. El proceso es sumamente sencillo, pero si de igual forma no tienes conocimiento en cómo se hace y quieres estar seguro de hacerlo bien, entonces tienes que ver este video hasta el final, porque como siempre, no te lo puedes perder. En mi video anterior sobre el cultivo de rambután, que dicho sea de paso, te invito a que le des un ojo, ya que ahí explico muchas cosas que tienes que saber antes de sembrarlo, antes del proceso que vas a ver hoy. Ahí te explico algunas razones por las cuales tal vez estés esperando un montón de años y tu árbol de mamón chino o rambután nunca vaya a dar frutos. También hablamos de los injertos y la razón por la cual esta técnica es tu mejor opción si tú quieres asegurarte al 100% de tener un buen árbol de mamón chino y sobre todo disfrutar de una buena cosecha. Pero antes de hacer un injerto, tú necesitas un porte injerto, que es el árbol que te va a servir de base para posteriormente realizar la técnica del injerto. Y eso es lo que vas a ver hoy, cómo tener tu patrón o tu porte injerto a partir de una semilla. Lo primero que tienes que hacer es tener tu semilla. Para eso agarra un rambután bien maduro y que se vea grande y saludable. Te lo comes y conservas la semilla. La tasa de germinación en el rambután disminuye rápidamente, así que no te recomiendo que lo guardes por muchos días, ya que si demoras mucho tiempo, cuando quieras sembrarlo probablemente no te germine. Luego toma una maceta y rellénalo con sustrato. El buen sustrato es aquel que tenga características especiales que beneficien el desarrollo de tu planta. Por ejemplo, que esté sueltito, que tenga buena aireación, que ofrezca buen drenaje y a la vez una buena retención de humedad. Si no sabes cómo realizarlo, te dejo un video donde te explico todo eso en detalle. Si solo quieres tomar tierra común porque no tienes más nada, puedes hacerlo, pero no te lo recomiendo. Una vez que tengas tu sustrato en la maceta, simplemente colocas las semillas de esta forma, la cubres, agregas un buen riego y listo. Lo ubicas en un lugar con semisombra y en unos 15 días aproximadamente debe empezar a brutar. Como has podido ver, el proceso es sumamente sencillo, no hay nada demasiado especial. Lo que sí tienes que tomar en cuenta es que la semilla pierde su grado de germinación rápido, así que trata de no guardarla por demasiado tiempo. Inclusive, si comes rambután y lo tiras en un lugar específico de tu patio, si pasas un par de semanas, te aseguro que si vas a esa área vas a ver cómo han crecido un poco de árboles de rambután. Y bueno, también vale, simplemente lo agarras, lo pones en tu macetita y ya entonces tendrás el proceso adelantado. A partir de ahí simplemente va a quedar fertilizarlo, porque recuerda que está en una macetita y si quieres que se desarrolle más rápido, entonces debes agregar fertilizante o algún abono de tu preferencia, ya que cuando las plantas, cuando están en un lugar pequeño como ese, pues los recursos son limitados y tienes que periódicamente agregarle alimento a la planta para que pueda desarrollarse súper bien. Si notas que la maceta te queda muy pequeña, entonces cuando pase uno, dos, tres meses, si quieres puedes trasplantarlo a una maceta más grande, ya que no es bueno que se quede en una maceta chiquita porque el crecimiento se pudiese estancar, así que si notas que las raíces ya empiezan a salir por la parte de drenaje de abajo de tu planta, de tu arbolito, pues te recomiendo que lo pases a una maceta un poco más grande y que ya siga desarrollándose y que en esos ocho meses aproximadamente ya va a estar lista para que puedas hacer el procedimiento del injerto. Recuerda que todavía me quedan varios videos por hacer en relación al cultivo del rambután, así que tienes que estar pendiente porque faltan hacer acodos, diferentes tipos de injertos y todo lo vas a tener aquí en la huerta del negro, así que suscríbete, dale clic a la campanita para ser el primero que te des cuenta cada vez que subo un nuevo video de este tema y de muchos otros temas que de seguro van a ser de tu interés. Recuerda que yo lo que quiero es que tú siembres. ¡Hasta la próxima!